Hola devastadores, que tal como andan? Espero andan muy pero muy bien Ay madre mía, empezamos la edición y tenemos una chichosísima Que dice así, super capitulado siempre de los gatos para llevarte a gata valquiria Ay madre mía, me van a dar una guapetona Estamos en el mundo 2, aparentemente no ha acabado el battlecats Todavía quedan más stagges Y coño de la madre, mejoré a Psycho Gato en la edición pasada Y no lo metí en el deck, entonces que muy random esto Que honga que está pasando aquí Yo necesito tener todo al full power Vamos a dejar todos estos temporalmente Vamos a meter a Psycho Gato ahorita Tengo uno de los especiales, uno nuevo A ver quién es, me dijeron que ninguno de aquí vale la pena Ok, tengo a Moneko ¿Será meta Moneko? También tengo a Titi Pero Titi está medio medio, pero me costó un huevo Mejoraron la otra cuenta, entonces en esta cuenta no sé si valga la pena Y Moneko pues, no sé si Moneko jale Se ve guapa nada más, o sea Belleza, belleza tiene, pero poder no sé Poder no sé, a lo mejor nos tira ya un vecío Y pues mata todo Pero mejor me voy por los clásicos Los clásicos se ven más fuertes Ok, ya está Vamos al stagge, el primer stagge de la parte 2 Que no sé qué Vamos a Coreita Es otra vez el mundo Guerra por el mundo de nuevo Ok, vamos a mandar a Gatito Musculoso Para que venga de las suyas Vamos a ver si podemos sacar algo más Vamos a sacar a Gato Galleta Gato Galleta por favor protégeme Yo creo que no estará tan difícil Si la luna estuvo difícil Este estará más fácil O sea, la luna era otra cosa totalmente diferente Y pues yo creo que ahorita sí la armamos Vamos a sacar a Gato Rockero Yo creo que ya es hora de fulear a Gato Rockero Tenemos al Psycho Gato Cuesta 1200 Psycho Gato Está entre Gato Titán Oye, ¿qué era eso? No sé qué era, pero me apareció de repente Bueno, no sé No sé, sepa qué habrá pasado Apareció algo así muy de repente Y dije, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No sé, no sé Ah, bueno, vamos a sacar Gato Espada por favor Para cortar a esos perritos malignos Gato lo quiero allá Sacudiendo la melena Sacúdela, sacúdela, sacúdela Vamos a sacar a Gato Musculoso Para que de sus buenos madrosos Esto es muy fácil Realmente esto va muy fácil Yo creo que esto se va a acabar rapidín Y pues ya, al siguiente estague Con más recompensas Por favor, vamos por esa Gata Valkiria Necesito esa Gata Valkiria Aquí en el deck Ahí, sabrosita Para, pues, chulearla Aunque sea un poquito Desde la mamita Como está No, ya suena muy así Como que canción reggaetonera Vamos a tirar a Gatito Musculoso Para que de sus buenos golpes A ver, sácale Sácale el relleno A este frigobar Sácale el relleno Dale golpe Usa esos brazos No solo la mordida Usa brazos Ahí está Me decepcionas Gatito Musculoso Me decepcionas Usa esos brazos Usa esos brazos Para darles ahí Sus buenos Golpecitos En sus barriguitas Ahí viene la serpiente Agárrale 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 Están igual de débiles Los dos Yo creo que ya están quedando Muy oxidados Mis primeros gatos Ya no hacen tanto daño Como antes Medio, medio Pero pues Siento que se están quedando Un poco oxidados Vamos a ver si nos regalan más O tiramos algún tirito allá En las maniobras de gatos A ver si jalamos algo bueno Habían unos caballeros Que estaban allá Estaban bien locochones Como unos Power Rangers No lo sé Estaban bien mamados Entonces yo creo que Si adquirimos a uno Tal vez podamos romper el meta Ok, nos llevamos esto Súper rápido O sea Ni nos hicieron cosquillas En el siguiente stag Yo creo que ya estamos A otro nivel Yo creo que ya Battle Cats Quedó muy corto Con los niveles Vamos a ver otro stag En chinita Esto está siendo muy rápido Demasiado rápido Dale, vamos a darle Ok Aquí tenemos el primero Sale 75 Sacamos al gatito musculoso Miren como camina Miren como se mueve Lucía en sus brazos Bien ejercitados Unas horas de bíceps allá Y miren como ya quedó Yo quisiera quedar así O sea Unos cuantos Unas cuantas horitas allá Ya tenemos el gatito ahí Bien fuerte Bien inflado Así que también para dar madrazos Está bueno Pero también para atraer A las gatinas Como de que no Le dices Mira gatina Mira esto está Estaba grandote Y te puede gustar Así Y dice la gatina No porque no sé qué Y me enamoro Y ya te casas Te casas Literal te casas Y luego tienes hijos Y pues ya te ibas a la chinga Porque luego engordas Y ya pues ya se imaginarán Vida de señor Vida de señor Vamos a ver que vamos a salir saliendo Vamos a sacar a gatito galleta Para generar protección Miren como se los carga Gatito rockero Aquí es el dios Miren como se los va levantando Quítense Quítense Está muy bueno Yo creo que ya hay que evolucionarlo A la fase 2 Fase 2 Super Saiyan A ver que se transforma Había dicho que se vuelve un pintor Pero como te vuelves de gato Un rockero Ahí todo malandro A ser un pintor O sea Que es acaso una broma punk O realmente es la realidad Porque O sea Aquí no ha pasado Los que tendrán 30 años Aquí viendo que yo Battle Cats Me entenderán que Habrá gente Habrá gente Dirán Bueno yo era un malandro Yo era un rockero Yo era este Un emo Yo era muchas cosas Y ahorita pues Soy un señor padre de familia Que pues Sigo jugando Battle Cats Pero ya Ya estoy calmado Cortito cabello Ahí trabajando Para una empresa No lo sé Puede pasar Yo al menos Yo siento que hay Hay varios Con esa Con esa misma Trágica historia De como evolucionamos De ser algo Super genial A ser algo Normal O sea Tan cuadrados Como Como Gatito Galleta O sea Que era Gatito Musculoso Mamadísimo Que no ha entrado A los 30 Porque cuando entres A los 30 Te vuelves literal Una bola como es Pero sin brazos O sea Eres la bola Sin brazos Ok sale Gatito Galleta Llega otro segundo Gatito Galleta Mordisco 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 Ya sabemos a quien Vamos a sacar Gatito Rockero Para secudir la melena Y darles ahí Un poquito de No sé Iba a decir algo Ahí grasoso Del cabello Pero yo creo que Ese gatito No se lo deja tan así Él se lo cuida Le pone su shampoo Ahí Todo bonito Parece un super Ahí en fase 3 Pégale Pégale Ahí se acerca Ahí se acerca con el micrófono Dale con el micrófono Dale Esos enanos Ahí se va cercano Ya Lento Lento Quiero sacar a Gatotitán Para que aplastas Estos hijos de su chingada Ok Vamos a sacar a Muslamen Y ahí llega Muslamen De 4 Se nos da P Madre mía Muslamen Sigue siendo Tan God Como siempre Tan pechocho Con esas piernas Piernas tan sensuales Ok Aquí vamos Pegamos la base Destrucción A todo lo que hay atrás Pegamos 1100 964 766 622 Y la base Está desapareciendo Los enanitos llegan Unos pequeños golpecitos Y luego los aplastamos ¿Por qué? Porque se puede Ok Siguiente estrague Yo creo que esto está siendo muy fácil 4 estragues 5 estragues Ya estamos rompiendo el meta Vamos a Camboya ¿Dónde queda Camboya? Está muy cerca de Bueno Sepa dónde Sepa dónde Ok ya Una vez Epis de combate Nos toca muy cortito Este escenario Miren esta cabecita Está toda pechocha Vamos a darle con el gatito normal Para que genere un poquito de protección Vamos a crear un poquito de AP De 240 Para tirar Unos cosas un poco más calientes Un poco más fuertes 150 para gatito galleta Gatito galleta genera protección Vamos a cargarlo Sale gatito galleta Caminando Con esas 4 patitas Bien chiquititas O sea Está curioso Gato galleta Se imaginan que se caiga No se puede levantar No se puede levantar Ahí está Aplastando con la cabeza Cargamos un poquito más de AP Sale gatito roquero Ahí con el cabello Hermoso Pechocho Hoy sí se lo lava Con pantene Dale, dale, dale Empiezas a la sacudida La sacudida Que empiece el rock and roll Tírala ahí No sé Cántale algo bonito Cántale la desértica Para que estos se duerman Y se vayan a tomar por culo Ahí empiezan a pegarles Empiezan a levantarles Con la cabellera Los chiquititos Se van a tomar por culo También le pegan al frigobar Retrocede Dice Ay Dios No puedo ganar Se va La serpiente también Se va para atrás Se va para atrás Vamos a sacar uno rapidón Yo creo que es hora De sacar uno de espada Para que empiece a generar Un poquito de desgastito Empieza a venir Empieza a venir Sale otro gatito roquero Yo creo que eso ya está ganado Gatito roquero Se la está rifando Contra los chiquititos No son tan rivales para él Y pues ya Empieza el spam Empieza el spam Viene un gatito roquero Y pues bueno La base explotó Ya me estaba empezando A calentar Ya estaba empezando A entrar las narraciones Ahí de los gods Pero pues bueno Ya acabo Acaba el combate Muy rápido Vámonos a las filipinas Aquí viene Manny Pacquiao ¿No? ¿Manny Pacquiao es de filipinas? ¿O yo me la estoy inventando ahorita? No sé Me suena que sí Me suena que sí O sea es lo primero que me vino a la mente Cuando leí filipinas Ok vamos a empezar El combatito Sale gatito Otra vez Gatito musculoso Diciendo Bueno yo soy el primero Que va a pelear aquí Así que vénganse Lo que sea que va a venir Viene serpentina ya Para decir Oye Oye Porque somos enemigos Porque no hacemos la paz Y el amor Y a veces empiezan a mordiscar Dicen No No nos vamos a hacer Ni una paz Ni que nada Vente acá Te voy a matar Y empiezan a pelear Ganan un poquito de terreno Gatito redondo Lo empiezan a empujar hacia atrás Pobrecito Sacamos a gatito roquero Para que venga A poner orden Él es el Que es el más rápido Él es rápido Para quitarse a todos Con la caballera tan hermosa Se va cargando a todo lo que hay al frente Se está acercando cada vez más Lo único que no me gusta De gatito roquero Siempre me ando trabando Con bat No puedo decir battecats Sin decir gatlecats Siempre empieza la G No sé dónde rayos sale esa G Bueno XD XD Dale pégale Pégale gatito roquero Pégale gatito roquero Tú eres aquí el MVP De estas batallas Porque realmente Él está cargando a todos Muy rápido Que acabe este combate Para bajar todos esos plátanos Que están ahí Y listo ¿Alguna vez han tenido Un árbol de esto De plátanos Aquí que pues Lo puedan bajar De así como está esto Es bastante Y bueno Yo tengo aquí en mi casa Tengo aquí varios Tengo varios árboles De plátanos Y pues está Está bastante ¿Cómo decirlo? Bastante curioso Porque no tienes que ir a la tienda A comprarlo O sea Los tienes allá Los bajas Y los vas poniendo a un lado Y tienes allá plátanos Infinitos Para unas semanas O sea Ni tan infinitos Pero coño Tienes plátanos ¿Quién te va a regalar Plátanos? Así da monta Y bueno Lo vamos a dejar hasta aquí Creo que esta edición Va a ser como que De más de Pasándonos esta vez Para llegar a la Valkyria Y pues Quizás para la próxima edición Ya haya terminado esto Porque así como se ve Se ve muy fácil Por favor Mándeme algo de mi calibre Yo quiero ahí No sé Una cabezota otra vez No es cierto Luego de cabezota Está difícil matarlo Y bueno Hasta aquí lo vamos a dejar Rebastadores Ya me voy Se acabó el festival de hoy Y pues Eso era una canción De los únicos Bueno Nos vemos hasta la próxima Bye bye